He tenido la oportunidad de conocer grandes hombres, he tenido la suerte de tener grandes amigos, pero sin duda el más grande amigo que he tenido ha sido el doctor Villanueva. Me costó mucho al principio, porque él era mucho mayor que yo, poder tutearlo. A mí me costó mucho, porque el señor que tenía un aspecto de una gran nobleza, pero tenía también una especie de sentir de niño. Terminaba la cara como un niño cuando veía a sus amigos, o cuando veía una obra de arte que le interesaba. Era un gran conocedor, no era un hombre que se entusiasmaba por cualquier cuadro, cualquier arquitectura inmediatamente llamativa. Él iba al fondo de la estructura. El trabajo de diseño de esta ciudad universitaria lo logra Villanueva en el año de 1944. Y desde la construcción de sus primeros edificios, ya en los negocios arquitectónicos, se ubican las primeras obras de arte de grandes artistas nacionales e internacionales. como Héctor Poleo, Miguel Arroyo, Wilfredo Lam, Armando Barrios, Víctor Valera, Alirio Oramas y Pedro León Castro, entre otros. Para el centro de la construcción de las obras de arte de arte de las obras de arte 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 de arte. La presencia de estas obras de Calder en la Facultad de Arquitectura es un testimonio. El testimonio de una amistad, de la amistad entre la arquitectura y el arte, entre un arquitecto y un artista. Estas dos obras están de alguna manera en su casa. Fueron hechas aquí, en la ciudad universitaria, en los talleres de la Escuela Técnica Industrial. En 1955, cuando Calder viene por primera vez a Venezuela a conocer el Aula Magna, que posteriormente constituirá una de las principales obras de Carlos Raúl Villanueva y será reconocida como la más grande conjunción del trabajo entre un artista y un arquitecto en el presente siglo. Y es tres años después de finalizada la construcción del Aula Magna, cuando Calder viene a Venezuela a conocer esa gran obra. Y es de allí en adelante cuando dará a mi padre el apodo de El Diablo. Y junto con estas obras realiza dos más que se encuentran en Caoma, en su casa, y que siempre acompañaron a mi padre, que son La Silla del Diablo y El Estábil de un Gran Perro. Estas obras viven aún en el jardín y permanecen junto a las de otros grandes artistas nacionales y extranjeros y representan la presencia de sus amigos en casa. Estas obras de Calder y Villanueva siento que son, de alguna manera, un testimonio invalorable de los anhelos de dos hombres, que cada uno en su campo, en el arte uno y en la arquitectura el otro, trataron de inculcarnos la búsqueda de la libertad, sembrándonos también la inquietud por lograr un mundo mejor. Yo considero que Carlos Raúl de Villanueva nos dejó un patrimonio extraordinario. La escogencia de grandes artistas, tanto nacionales como extranjeros, le permitió hacer una especie de confrontación del arte nacional y el arte internacional. Cuando él fue a París a pedirle a Lorenz el anfión que... ...en la plaza cubierta de la ciudad universitaria, Lorenz le dijo, arquitecto, usted viene de América Latina a proponerme algo que jamás el gobierno francés me ha dado la oportunidad de realizar, pero ya yo soy un viejo, yo no estoy en capacidad de realizar una obra de esa envergadura. Villanueva insiste y 20 días después de estar aquí recibe una comunicación de Lorenz diciéndole que acepta el reto. Lorenz utiliza la escultura, hace en el vaciado en París, y luego cuando colocan la escultura en la plaza cubierta, seis meses después muere Lorenz. ¡Gracias! 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 Villanueva Villanueva nos convence con su obra que la luz, el color, el espacio y el movimiento reclaman constantemente su libertad. Villanueva pareció advertir su total dimensión, sabía que su obra iba a perdurar en el tiempo y que al final le pertenecería a todo aquel que en un instante determinado de la vida pudiera contemplarla, vivirla y extasiarse en ella. Carlos Raúl Villanueva es la máxima figura de la arquitectura y de la convergencia de las artes en Venezuela. Es la síntesis de lo bello y lo humano, lo sublime y lo universal. Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!